Amante de lujo, el poder y los escándalos, Juanésimo Cepeda Silva tuvo una vocación sacerdotal tardía. Se ordenó a los 33 años luego de una desenfrenada vida como rockero, parrandero y promotor de la tauromaquia. En su currículum está el haber sido cofundador, junto con el empresario Carlos Slimelú, de la bolsa inversora Bursatil, empresa que hoy conocemos como Grupo Financiero en Bursa. También trabajó en empresas importantes como Grupo Financiero Banamex, Banamex Citigroup, Ingenieros Civiles Asociados y Televisa. Luego se dedicó a la vida religiosa. Fue ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1970. Ocupó el puesto de rector del Seminario Conciliar de San José en Cuernavaca y en 1995, el Papa Juan Pablo II lo designó como el primer obispo de la recién creada diócesis de Catepec, con lo que entró a las grandes esferas de la Iglesia Católica Mexicana. Fue precisamente en la diócesis de Catepec donde se ganó el título de obispo de las élites, debido a que solo atendía a gente rica y a sus amigos con poder. Su forma de actuar y hablar poco propicias de un religioso lo llevaron a ser el centro de varias polémicas, incluso a tener confrontaciones con figuras de la izquierda mexicana, como el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2012, luego de 17 años de servicio, presentó su renuncia al Papa Benedicto XVI. Su último episodio polémico lo protagonizó en abril del año pasado cuando intentó sin éxito competir como diputado por el Partido Fuerza Pormí. Bueno, pues él fue parte de una generación de obispos que quiso mimetizarse con la clase política mexicana. Él, Onésimo Cepeda, fue en realidad una persona que se dejó influenciar mucho por el nuncio Girolamo Periglione, que fue un nuncio que tuvo muchísimos años, de los años fines de los 70 a más de la mitad de los 90, o sea, estuvo cerca de 18, 19 años como representante, primero y después nuncio, y formó parte de una élite de obispos que se llamó, o lo catalogaron como el Club de Roma. Es decir, un grupo de poder, un grupo paralelo a la estructura de la iglesia, pequeño pero muy influyente, de obispos que, digamos, acapararon la interlocución tanto del Vaticano como de la clase política y empresarial en México. El Club de Roma estuvo integrado por Girolamo Periglione, por Marcial Maciel, por Norberto Rivera, por Emilio Berlín, por Juan Jesús Posadas Ocampo, que aquel cardenal que fue asesinado en Guadalajara en mayo de 1993, y por otros reinos, o en fin, hay varios más que están en este grupo. Es un grupo, digamos, de poder, un grupo de presión al interior de la iglesia, que jugó de manera paralela a la estructura del episcopado el manejo del poder, mimetizándose con la clase política, fundamentalmente, primero con el PRI y luego con el PAN. De tal manera que Onésimo Cepeda es de los últimos de aquella generación de obispos que fueron amantes del poder, fueron obispos que creyeron que al confabularse con la clase política y empresarial del país, iban a preservar o incrementar la agenda de la iglesia católica, la agenda social, política y religiosa de la iglesia católica.